hola como están muy buenas tardes el día de hoy andamos aquí en héroes de camat segunda sección si no mal recuerdo si no todos nos dicen la ubicación venimos al acuario totis este nos va a recibir octavio el día de hoy pues vamos a conocer este acuario que realmente viene muy completo si tiene lo que son estética tiene otras cositas pues venga vamos a conocer al buen octavio perfecto miren aquí luego si tienen conejitos transportadoras miren aquí están los conejillos miren este gallazo que de peceras y pues bueno aquí nos vamos a encontrar al buen octavio hola octavio cómo andas buenas tardes buenas tardes este oye dónde estás ubicado así entrando rápido luego luego la tema en los héroes de camat son bosques frente a bomberos ok este oye aparte digo ya vi que tienes acuario no en esta parte acá que manejas gran variedad pero aparte de eso nada más es acuario no también tenemos servicios de estética canina y veterinario que en esta parte ahorita nos quedamos en médico pero estamos solicitando ahí si tienes alguien a bien perfecto yo creo que las personas que lleguen a escuchar de todos modos si no lo comentamos igual en facebook y damos tu dirección como para que se vengan a dar una vuelta aquí al acuario totis lo que estoy viendo aquí es que lo tienes muy muy completo pero tú dime por dónde empezamos pues vamos a empezar por los peces te parece me parece más que bien tenemos peces ahorita por lo principal tenemos todo nacional bien peces tortugas bien unos tiburones pangáceos ya tenía rato que no había así que haya pasado dejó de haber unos cíclidos guramis miren estos guppies muy bonitos hasta abajo los capos tiene unas ranitas las ranitas albinas miren por si quieren las ranitas y esta hermosa piraña lo que me estaba diciendo es que tienes una tienes tortuga zulcata zulcata aquí está mira a ver si quiere venirse a dar una vuelta así cierto muy bonita la tortuguita si quieren venir a darse una vuelta acá pues miren pueden encontrar no nada más de eso igual tiene cerizos no se me acabó tengo cuyo cuyo cuyos y ahí miren tortugueritos por si ustedes necesitan ahí para su tortuga o algo sin ningún problema aquí pueden encontrar que más aparte de los tortugueros igual que más me puedes enseñar de accesorios pues puede ser para empezar con tu acuario a ver de todo tamaño panorámicas estándar camitas igual para perro ya me di cuenta exacto tiguaneros a bien rascaderos para el gato a sí porque luego son bien malvados se andan comiendo bueno andan rascando los sillones transportador sillas a ver yo creo que tiene mucho éxito se está vendiendo un bote y ahorita ya es lo que más se vende a bien ah pues qué bueno pues eso quiere decir que por acá andan algunos bicheros no exacto sí y mira esta reticulada que tienes aquí hermosa atrás está muy bonita igual si quieren venirse a dar una vuelta para ver esta retica está muy 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 bien miren unos guiquitos ahí está y a cada lado está la de la zulcata ah perdóname ya se me da miren esta red de california igual si quieren venir a darse una vuelta para verla está muy 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 bonita igual estoy viendo que tienes igual para figuritas para los acuarios va exacto sí para todos los gustos sí ya lo acabo de ver de hecho estábamos buscando alguna vez comida para aurón y mira dónde la venimos a encontrar calentadores tiene lo normal que podemos encontrar en un acuario pero tienen digo otro tipo de marcas otro tipo de alimentos que salimos de lo convencional y con biogram otro tipo de alimentos que obviamente pues te benefician más a los peces y si y si no pues miren más arriba pues tienen en estos filtros estos filtros están esto siempre lo he recomendado casi traten de no meter bueno también los filtros pero si tienen una pecera no sé tal vez de 80 50 litros métale uno de estos no la no se van a arrepentir cuando metan uno un filtrote de estos nada más chequen ahí las dimensiones pero si es muy bueno calentadorcillos mírenlo de abajo tienes igual betitas duro ver si tienes unos unos placas placas de exacto y común bien miren estos brothers vean esto aquí hay aquí hay para todo y pues la parte de la veterinaria o la estética pues igual mencionamos que pues miren ahí están los champús ahí están para los comederos los premios para nuestros perritos nuestros cachorros para que tengan bueno más bien mordederas tienen del otro lado miren vamos a pasarnos de este lado perdóname ya me estoy brincando miren para cachorrillos para que empiecen ahí a utilizar la mordida y todo eso y simplemente para que se distraiga miren más premios plantitas acuáticas para que ustedes decoren ahí muy bien sus sus peceras de este lado miren aquí tenemos este Oscar es tailandés junto con una navaja tailandesa también ah miren una albina estos ya son nacionales pero pues si se nota la diferencia entre el tailandés y este si de hecho si se alcanza a notar muy mucho la diferencia tienes un periquito igual si ah miren alimento vivo exacto tengo lo que es este sopova si cenebrios y artemia que es también un éxito la artemia si es que eso de andar realmente pues andando consiguiendo alimento vivo y todo eso y andar para arriba y para abajo la verdad es que cuesta mucho y miren aquí ya encontramos de todo este y pues yo creo que no sé tienes alimento para torturas para peces y la comida de oro que vimos hace rato sí también rata para serpiente ah miren otra cosa rata para serpientes perfecto entonces bueno aquí pueden encontrar de todo oye este esta es la parte de la sección se puede decir que es de la paredo ¿verdad? exacto pasamos al área de veterinaria eh sí vamos a visitarla vénganse mira por aquí es el área de veterinario como te mencioné en un principio ahorita no tenemos médico veterinario que cubra las necesidades esperemos de pronto conseguir a alguien que nos pueda apoyar que tengan los conocimientos amplios para poder dar un buen servicio brother pues ya escucharon si tienen ahí su currículum pues mándenlo sin ningún problema ahí este si quieren háganlo llegar ahí al de surdol.tv a facebook o a instagram y este les paso el contacto sin ningún problema si ustedes se pueden en contacto con octavio de este lado tienes este tenemos la otra que es el área de croquetas los sustratos para los comercios ah bien ratones arena de gato croqueta nuestra croqueta siempre la sellamos para que no tenga medios contaminantes ah bien está muy bien eh ah perfecto 100% origen si ok muy bien comida aletada ya saben que luego los cachorritos son nuestros cachorritos que ya tienen algo de edad pues luego les cuesta miren aquí lo pueden venir igual a comprar tienes otra sección aparte de esta pues farmacia ah farmacia ok ah pues si ustedes necesitan algún kit que este que podrías recomendarnos para un este un perrito que llegue a tener pulgas o algo así pues tenemos pipetas antipulgas desparasitante interno externo pues ahí va gran variedad de productos talcos champús depende de que el cliente tenga y que la gravedad de la situación ah muy bien perfecto brothers miren no nada más pueden venir a comprar algo así de peces para para este para sus mascotas ni nada sino miren igual pueden venir aquí eh por ya lo vimos en la parte médica para nuestros cachorritos en esto miren para los focos para nuestros reptiles más alimento para peces realmente está está muy completa este acuario me da mucho gusto haber venido y digo fue coincidencia el haberte encontrado pero digo ya venimos por acá y muy buen acuario gracias mira también tenemos el servicio de estática calina ah bien hoy por el frío yo creo que no quisieron los dueños traer no nos si ya se fueron algunos llega a pasar ya se fueron algunos déjenme algo para acá pasa hasta acá para que vean el área está muy grande el área ya estoy hasta lo último está muy grande el área ahí está para que puedan traerlos y bueno hay que dar un poquito a resguardo en lo que llegan ustedes por su mascota pero miren está completo esto pues algo que quieras agregar Octavio pues si gustan alguna asesoría algún producto que no lo hayan conseguido nosotros los podemos apoyar una asesoría de que si adquirieron una mascota y no tienen no les supieron orientar nosotros les podemos ayudar para que esté bien su animalito si no sale de nuestro conocimiento los podemos trunar con alguien para que esté bien su mascota el chiste de esto es de que estén bien cuidados bueno en eso si tienes razón Octavio porque pues igual a nosotros con los peces pues me llegaban a pedir asesoría de bien y todo ello y a veces pues las personas nada más son vendedores como tal ya no este te pueden bueno nosotros en mi ramo que pues era el tipo de PH la compatibilidad de los peces que tipo de medicamentos podías utilizar para tal y tal enfermedad y a veces no sé para el ancla te daban el azul de metileno y lo que necesitaba ser algo para invertebrados para que pues realmente pudiese terminar con con esta ancla la ancla Lernae pero pues lamentablemente le daban algo pues nada más para son como para hongos y bacterias para un poquito algo un poco más más leve pero pues ya cuando tienes un parásito directamente a un pez pues es de otra manera entonces muy bien bueno muchas gracias Octavio en ese sentido por apoyarnos y apoyar a todos en general ¿no? porque yo los perritos pues ando bajo ando cachetón de conocimiento pero bueno al conocerte a ti pues al marcarte o venir a visitarte y traerte a mi mascota pues para que me eches la mano pues estaría más que bien y digo obviamente pues ya ya sé dónde estás ya puedo venir más rápido cuando guste cuando ustedes quieran aquí los esperamos ahorita te paso los horarios para que igual los comuniques ah pues una vez tengan asesoría de una vez me los puedes decir de una vez vénganse tenemos de lunes a viernes de 10 de la mañana a 8 de la noche sábados y domingos de 10 a 6 de la tarde ok y repítanos ¿dónde te podemos encontrar? estamos en avenida Zundilla esquina con bosques de Portugal frente a bomberos en el cero Tecámac sección bosques bueno ya saben cualquier cosa o sea uno de ustedes de aquí de la sección héroes de Tecámac o de Tecámac o parte de Zundilla venta de carpio que más queda por acá recursos por este lado de acá atrás o por este lado no sé no sé qué más pudiese quedar en la zona pero bueno si ustedes están cerquita de por aquí pues vénganse a dar una vuelta si tienen alguna situación ahí con sus mascotitas o algo pues igual pidan el asesoramiento y pues no hay más que otra cosa que pues visitarlo directamente brothers nos estamos viendo en el siguiente video cuídense mucho hasta luego pásate pásate ah ya la vi anda queriendo comer hoy está 2.30 2.30 sí ya la dije me dio ah muy bien ya te conoce sí 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 ¡Gracias!